Finalmente se ha empezado a recuperar la economía para muchos locatarios del Paseo Alcalde en el extremo norte de este andador peatonal, luego del cierre de muchos locales comerciales por esta avenida no solo por la pandemia de coronavirus, sino también por la remodelación del andador, así como la construcción de la línea 3 del Tren Ligero, las cosas han empezado a mejorar según lo relató Jesús Olmedo, uno de los entrevistados. Ha estado bastante dura, la reiniciación de las aperturas de los negocios recientemente han sido extremadamente lentas, he visto aquí muchos negocios vecinos cerrar, para nosotros ha sido bastante difícil en cuestión de salario, en cuestión de renta, en cuestión de pagos de luz, ahora sí que estamos bastante estancados con todas las deudas que se nos han acumulado. Sin embargo, hay que señalar que muchos de los locales comerciales que cerraron debido a la restricción de giros no necesarios, ya no abrieron de nueva cuenta debido a factores como el pago de la renta, pues durante toda la cuarentena tuvieron que seguir pagando el alquiler. Asimismo, Jesús Olmedo relató que en el lado norte de la avenida, Alcalde, ha mejorado también la seguridad, algo que hasta hace poco era deficiente. El andador ha quedado estupendo, ha cambiado bastante la imagen de esta parte de la ciudad, si hay más seguridad, de repente aflojan un poco esa seguridad, porque hemos tenido algunos incidentes aquí, los vecinos les han robado, pero entonces reportamos y vuelven a subir un poquito la seguridad. En las últimas semanas han descuidado mucho la limpieza del andador. Como ahorita pueden ver, no han pasado a limpiar como en cuatro días, cuando se abrió estaban limpiando muy recientemente. Pero sí, estamos contentos del cambio de este andador, va a beneficiar a muchos negocios. Desafortunadamente muchos de nuestros vecinos tuvieron que cerrar. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa Rafael Hernández.